Tania, hay una regla que tienes que seguir. Tienes que ver hacia enfrente, hacia la pantalla y no puedes voltear para atrás. ¿Ya volteaste? Lo sabía. Primero, discúlpame por no haber hecho esto hace 15 años. Lo hubiera hecho desde que te conocí. También discúlpanos a todos los que salimos en el video. Nadie practicamos y estábamos muy nerviosos. No te vas a reír. Quiero que sepas que este es un detalle pequeño, pero donde todos te demostramos que te amamos y te queremos ver muy feliz. Papá y mamá, quería hablar con ustedes acerca de proponerle matrimonio a Tania. No lo hice bien la vez pasada. Quiero hacerlo desde bien, pues. Primero, hablar con ustedes y pedirles la bendición y también en que si me pueden acompañar, también pedir la mano formalmente con el papá y la mamá de Tania. Primero que todo, tienes nuestra bendición. y pues nosotros, si tú estás contento y eres feliz, nosotros vamos a ser felices. Y pues sí, estamos listos para lo que tú quieras. No me voy a regresar, ya no me van a poder dejar. Ya no va a haber devolución. Ya te vas a tener que aguantar y pues, pues ni modo, así es el matrimonio, en ratos riéndonos y en ratos peleando, pero ahí la llevamos. Y así como nosotros la llevamos, así la van a llevar ustedes también. Días, meses y años, hasta que sean viejitos juntos. Todo eso sí, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Echarle ganas. Hay que echarle ganas. Don Manuel, estamos aquí porque venimos a pedirle la mano de Tania para mi hijo Luis. Tania. Está bien para que reciba la bendición del padre y de Dios. Sí, nunca lo hicimos bien y ahora le quiero enseñar a ella cuánto la quiero y creo esta es una manera de mostrárselo. Me gusta ya en donde estamos ella y yo, pero de nuevo, nunca lo hicimos bien y ahora sí quiero enseñarle a ella que sí la quiero y esta es una manera de mostrárselo. Gracias, Kenia. Felicidades y mucha suerte. Que sigan adelante. Gracias. Oiga, señora, pues queremos pedirle la mano para Tania, para Luis, que se quieren casar, que se quiere hacer las cosas bien con ella y queremos saber si usted nos permite o si está de acuerdo en darle la mano de Tania. La mano. No, no, la mano. La mano. Sí, sí, de acuerdo. Salgo con mis gracias, ¿no? No, no, pues también, pues eso es a lo que se trata. Pues sí, pues ahora sí que ni para decir que no, pues todos sí digo que no, no, ya ellos quieren casarse. Nosotros estamos arreglándolos bien, ahora aparte que Tania a ver qué es lo que va a hacer. Por eso le digo, si uno, pues uno no va a decir que no, ¿verdad? Uno tiene la felicidad de sus hijos. Que sigan adelante, darles el apoyo. Sí, y si en sus planes está, este, pues casarse, pues está bien, qué mejor. Como lo que era, pues le digo que él nos está ganando el tirón a nosotros porque ya tenemos 40 años y estamos tratando a ver si las demos. En los 50 años nos casamos. ¿Verdad? Sí. Muchas gracias. Gracias por ver. Adelante. Sí, gracias. Adelante. You guys know I love your mommy, like, super a lot, right? Mm-hmm. Like, how much? Like, super, super a lot. Do you know what mommy's drink? No. You know, I've learned a lot with all these years being with her. I've learned that she's always there for me. I know that we've grown everything together. I know that both of you are our blessings, right? Both of you are the best thing mommy and I have, right? Mm-hmm. So knowing that, and you guys knowing how much I love her and how much we've struggled and how much we've lived together, I just want to make sure that you guys know and you are the first to know that we're going to propose to her. We're going to give her her win. Win. With that, she's happy about that. And we're going to show this video to mommy too. So say something about her. We love you. We love you. And congratulations. Tania, happy Mother's Day. Disculpanos por todas las mentiras que te tuvimos que echar para traerte hasta aquí en este momento. Sé que nuestra historia no ha sido nada fácil, pero gracias a Dios contigo la hemos hecho a nuestra manera. Hemos sobrevivido muchísimas cosas juntos y no me arrepiento de ni una. Sé que hicimos unas cosas mal al casarnos en secreto y nunca decirle a nuestros padres hasta que ya era años después. Con ellos me disculpo, pero también contigo. Esto lo tuviéramos que haber hecho hace muchos años y por mi culpa no lo hemos hecho. Pero quiero que sepas que no hay un día que terminas tú de impresionarme en todas las cosas que haces. Hay muchas cosas que la gente o nadie ve que tú haces desde el primer día, aparte de tu belleza, me impresionaste cuando te hiciste mamá por primera vez. Me impresionaste, cambiaste completamente, diste todo de ti y hasta hoy en día no paras. Toda la gente que habla bonito, mis niñas o de cualquier cosa, todo tiene tu nombre. Todo es porque tú lo has hecho y a mí me has hecho la persona que soy ahora. Por ti estoy donde estoy, me has ayudado con estudios, me has estado soportando con mis chistes, me soportas con mi actitud. Y sobre todo sigues tratando, eres la fuerza que nos sigue moviendo. Y quiero que sepas que día tras día me enamoro más de ti. Tania, tú eres mi mujer, mi mejor amiga, mi confidente, mi psiquiatra, tú eres todo. Tú me has visto reír, llorar, tú me has arreglado cuando he estado quebrado. Tú eres la persona que siempre está ahí. No tengo ningún otro amigo, no más que un mejor amigo o amiga como tú. A ti te puedo contar todo lo que me pasa y siempre estás ahí para escucharme. Y no lo haría con ninguna otra persona como lo hago contigo. Te doy gracias por la confianza, te doy gracias por enseñarme que día tras día, en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en todo estás ahí conmigo. Te quiero muchísimo. Y ahora sí, ya te puedes voltear. Gracias por ver el video